Meses atrás, cuando se dio inicio a este proceso, que de manera paulatina se fueron dando la apertura cada vez de más escuelas, la verdad que fue un proceso de aprendizaje muy importante para la Secretaría de Salud y para la Secretaría de Educación Pública. El mensaje de la gobernadora es que atendamos siempre, primero, la salud, que seamos preventivos. Y eso es lo que estamos iniciando el día de hoy, muchas gracias, pero también la instrucción de la gobernadora ha sido cumplir hasta el último con cada uno de los maestros, porque esto no se puede entender, la educación en Baja California es más grande que el problema que contiene.